¿Cómo está? Día importante para el gole peruano. ¿Cuán bien cree que le va a ser la visita de Marco Tullo aquí al deporte? Definitivamente, primero buenos días, gracias por la oportunidad. Es muy importante para el gole peruano, para la federación, esta visita oficial. Primero porque nos facilita el acercamiento con las autoridades políticas deportivas. Y estamos encontrando caminos o fórmulas para poder trabajar conjuntos y empoderar un poco más el deporte y expresar el gole. Segundo porque esta expresión abierta de la intención de la federación internacional ya es una realidad y nos permite también poder trabajar internacionalmente en la meta de las elecciones. Y las oportunidades deportivas que nos están llegando, que van dentro del plan que queremos hacer con ir a mediano y largo plazo, creo que también es beneficioso. Ahora, Marco, tú lo mencionabas de que si bien hay intención de apoyar al gole peruano, ¿no? Hay requisitos para obtener esto. ¿Cuáles serían estos? Son varios. Primero, primero tiene que tener la federación una transparencia, el avenido a ver de cerca cuáles son las realidades de la federación con todos los problemas económicos que tenemos. Y eso, la federación en ningún momento, digamos, se ha echado puesto a eso porque creemos que tiene que ser así. Correcto. El apoyo que ellos van a dar tiene que verse reflejado, que llegue al destino para el cual está asignado. Y además, los otros requisitos, bueno, hay que presentar un formulario con unos proyectos específicos indicando qué es lo que se va a buscar. Y eso es evaluado por la convención que tiene la federación. Ahora, yendo por otro tema, la casa propia, de que mencionaba usted el día de hoy, 80 años de la federación verana de volei, no tener un campo propio. ¿Para cuándo sería este sueño? ¿Para cuándo cree que este sueño se puede hacer realidad? Vamos a ver porque ya lo hemos soltado al ministro de Educación y al presidente del IPE, ¿no? Entonces, tendremos que trabajar y insistir en eso. Ellos van a ver dentro de las posibilidades que tienen, porque tú sabes que siempre el gobierno tiene inmuebles que son confiscados o terrenos, para ver que esto se puede hacer realidad. Esperemos que esto en este año podamos tener algo así. Dos últimas. Primero, ir por el tema del Dibos, con el CIO Dibos, tomando en cuenta la liga. Usted mencionaba que el plan era que al corto plazo se pueda volver a utilizar el Dibos. ¿Hay la posibilidad, por ejemplo, que este año algún partido se juegue ahí? No, de lo que resta en la liga no creo. La verdad, porque esto lo hemos lanzado el día de sábado con el ministro de Educación y hoy día con el presidente del comité. Además, habría que armar todo un piso. Hay una logística que va a haber que hacer, lo dudo realmente. Quizás para la próxima temporada. Pero la idea es que la próxima temporada o si vamos a tener algún otro torneo posterior, poderlo hacer. Correcto, la última. Concerniente al sudamericano Sub-17 que se va a disputar este año en nuestro país, ¿algún campo ya para opción, para que sea sede? Y la otra, que tiene que ver con el tema también, ya sea de tramitado con un canal de televisión para que pueda transmitir los partidos o aún no hay una comunicación. No, porque esa comunicación oficial ha sido el día sábado. Ok. ¿No? O sea, entonces, bueno, ahora hay algunas ligas o algunas del interior que están interesadas en organizarlas. Bueno, en organizarlas tenemos que evaluar, ver quiénes están interesados, también ver las oportunidades de acá y ahora hay que hacer el trabajo no solamente de la organización, sino también de la cobertura del campeonato. Correcto. ¿Hay esperanza entonces para el gol de Perón o no? Yo creo que sí, yo creo que oportunidades tenemos. Siempre lo dije, están las oportunidades. Hoy en día se están concretando, se están viendo más a la mano, que no son palabras, sino que ya son hechos concretos. Y yo estoy confiado de que trabajando todos juntos y en un mismo norte, el gol de Perón no puede recuperarse. Vicepresidente, le agradezco. Gracias. Gracias.